Más información www.mesmerism.com 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 ¿Puedes? 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 Tal vez me guiñas ahí. ¿Puedes? 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 cerveza estábamos picados yo me la llevé con mi teléfono y esto no me había alzado el teléfono pero aquí es una gran si me la acabo allá oh, querés cogerse de las amigas mías lo único es tener sida es ella no, papá no, papá no, papá no, papá ese más ya la hacía tarde sí vos viene el más oh, ustedes serán amigos míos de ver hoy conmigo ay, cuando le llevo la camisa la camisa viene yo voy a tener esta camisa yo le di una camisa que el chile lo había puesto aquí en transporte de Velázquez yo andaba ese día, desgraciadamente, andaba la camisa y no hay que más mierda decía la camisa oye, mi madre me manda una camisa en trate eh ayer uff uff no joder tu papas y esta la tuya y esto nube es los oboluses todo, mucha fuerza está ahí voy a ir a llegar a esto pero nube no están minerales,UNDIDILI omitaderas,mamos No, no, no.